¿Salud por calor o por el cielo? No puedo, por el calor. O sea, el pico para dónde va a destinar. Para los visitadores. Pero de aquí. De aquí. Ya enviamos una parte al estado y esto es lo que se recabó el día de ayer para la zona sur del país. ¿Cuántos en total? Aproximadamente son 350 kilos. ¿Tienes que más? Como si fuera llevando... Sí, pues, en la mañana. ¡Máguo! ¡Máguo!